El delito de extorsión se ha batido en los últimos meses en un 80%. El delito de secuestro disminuyó un 66%. Son cifras todavía al corte de noviembre. En estos días, casi dos meses que llevamos, le hemos pegado aún más porque hemos hecho uso ya de tecnología muy avanzada, la tecnología más moderna. Y tras estas declaraciones del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, vamos a ver las cifras de homicidios en los últimos días precisamente en Michoacán. Según cifras de la Procuraduría General de Justicia de ese estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en los primeros 15 días de este 2016 han muerto 43 personas en forma violenta, principalmente por disparos de arma de fuego. Ahí lo tenemos, en 15 días, 43 ejecuciones en Michoacán. La cifra similar a la ocurrida en el año 2014 durante el auge de las autodefensas cuando hubo 88 homicidios en todo enero, es decir, un promedio de 44 homicidios por quincena. El otro dato, aquí tenemos 48 homicidios por cada quincena, haciendo un balance de las ejecuciones en enero en los últimos años. Para este mes del 2013, la cifra fue de 48 homicidios en todo el mes de enero del año 2013 en Michoacán, mientras que en enero del 2012 fueron 55 homicidios en el arranque del año en esa entidad. Durante todo el mes de enero del año 2011, hubo 59 casos de ejecuciones en Michoacán. También otro dato que nos arroja es que desde la llegada del gobernador Silvano Aureoles al estado de Michoacán en octubre del año 2015, eso es hace unos meses, suman al menos 270 homicidios dolosos registrados en la entidad, un promedio de 2.5 crímenes por día. Vamos a otros temas.